Hola que tal a todos nuestros seguidores, esto es la zona de entrevista, yo soy Luis Alberto Martínez y hoy tenemos invitada especial para platicar con Paola Aceres, quien es candidata a la alcaldía de la ciudad de León y ya es la segunda entrevista que hacemos en esta campaña, estuviste hace cerca de un mes, mes y medio platicando con nosotros, contigo, que ha pasado, que ha ocurrido, que no ha ocurrido en esta campaña que nos puedas contar, que nos quieras contar. No, pues primero que nada agradecerte el espacio, que nos des la oportunidad de dirigirnos a toda tu audiencia a que conozca el proyecto y que también sepa pues que ha sido el recorrido delante de este proceso electoral que hemos vivido, te puedo decir Alberto que hemos tenido muy buenas reacciones de las personas que visualizan un cambio en la política dentro de nuestro municipio, nosotros como jóvenes nos planteamos el primer reto que era sembrar esa semilla para que más personas visualicen que la política se puede hacer de distinta manera, que no siempre tiene que ser el mismo molde del político cuadrado de un estatus social o que tenga que estar ya con ciertas ideas de un partido político, sino que sea una política más fresca en la que el primer respondiente pues sea hacia los ciudadanos y no hacia intereses particulares o empresariales. Creo que eso es muy importante para que la ciudadanía tenga más confianza en la política porque actualmente vemos pues un hartazo, un hartazo de la ciudadanía hacia los políticos porque bueno, lo hemos escuchado de la misma gente que llegan cada tres años, les prometen lo mismo y ya cuando llegan al poder pues se olvidan de ellos, entonces nosotros como jóvenes tenemos realmente una visión distinta en la que sí queremos servir, en la que cuando llegas a un cuerpo público te quitas cualquier camiseta de un color partidario y te pones la del servicio público, tienes que trabajar en conjunto con los distintos niveles de gobierno, tenemos que apostar por proyectos que beneficien a la ciudadanía y no solo a un sector. ¿Cómo has hecho para cambiar esta percepción? Porque supongo que cuando tú llegas la gente ve a un político, la gente ve a una candidata que va por el voto y que seguramente no va a regresar cuando ya esté en el cargo como muchos políticos lo hacen, ¿no? ¿Cómo haces para cambiar esa percepción en la sociedad? Lo mencionaba hace unos días, se debe de predicar con el ejemplo, yo soy una candidata ciudadana, ya les he platicado en ocasiones anteriores que pues vivo en una colonia popular, que puedo utilizar el transporte público, estudia en escuelas públicas, creo que es muy distinta la visión que puede tener una persona que vive como el común de las personas a alguien que pues ya viene de una élite económica o política. ¿Cómo hacerlo? Pues por ejemplo nosotros hemos sido congruentes desde el primer día de campaña al salir a las calles con un grupo reducido, realmente pues el tema de la pandemia nos ha golpeado y no podemos ser irresponsables o docentristas en poner primero el voto antes que la salud de los violeses. Creo que lo que la gente necesita es ver al candidato cara a cara, que se plante con ellos, que les pregunte pues cómo se sienten, cuáles son sus problemáticas y también pues platicarles la visión y el proyecto, las propuestas y que la gente se convenza pues de ese ideal, ¿no? Yo lo decía, no podemos estar votando por un partido político porque es la tradición o porque la mayoría ha votado así toda su vida, tenemos que apostarle por votar por perfiles nuevos, por un ciudadano y pues una visión distinta, fresca, innovadora, que tenga pues un proyecto con el uso de las herramientas tecnológicas, apostar a un gobierno más transparente. Entonces creo que con ese ejemplo nosotros hemos dado, sembrado la semilla para que esas personas visualicen en nosotros pues alguien realmente distinto. ¿Cómo has visto o qué tanto ha cambiado o se ha mantenido tu programa de gobierno, tu plan de gobierno, tu propuesta de gobierno de inicio, luego sales a calle, hacen trabajo en redes, ¿se ha modificado? ¿Has tenido que incluir temas, dejar temas de lado porque realmente no le interesan a la gente? ¿Cómo se ha modificado? ¿Has sentido esa parte dentro del trabajo que ha hecho? Sí, mira, la base de nuestro proyecto ha estado desde el día uno hasta el día de hoy, la base es crear un gobierno más electrónico, más digital, que sin dejar la parte presencial que es importante, sí apostarle por este medio porque nos puede ahorrar e eficientar el recurso público y también nos da una opción con mayor facilidad para acceder a los servicios públicos. Entonces esa parte sí la hemos tenido muy en clara, otra de ellas pues es el transparentar todas las acciones que realicen la administración pública, ser un gobierno transparente a través de las licitaciones públicas digitales. Creo que sí hemos mantenido esa base, sin embargo, bueno, también con los recorridos, con las problemáticas que hemos visualizado, se han a lo mejor agregado algunas visiones, pero realmente los temas han estado, el tema ambiental, el tema de seguridad, tenemos una visión muy clara de que sea un tema preventivo y no reactivo porque es una estrategia que ha sido fallida, que la han implementado tanto el gobierno local como el gobierno federal, que no han dado los resultados esperados. Entonces nosotros si apostamos por una mayor prevención del delito, así como también la dignificación de los elementos de la policía, la mayor capacitación, creo que si apostamos por esas vías podemos tener mejores resultados en el tema de seguridad. En el tema de seguridad justamente las campañas también se han visto afectadas, tú como candidata, ¿qué opinión te ves en situaciones como las que se están dando en el sureste del estado, en Acámbaro, en Celaya, en otros municipios? Desafortunadamente también hay un fallecimiento en la sección actual. Desde tu punto de vista como candidata y como joven guanajuatense, ¿qué puedes decir a esto? ¿Qué propuesta o qué acción podría resolver esta situación? Claro Alberto, mira, ese es un tema en el que el primer día de campaña recuerdo que me preguntaron ¿te sientes segura dentro de esta contienda? Yo el primer día les dije sí, porque yo no quiero tener como un problema con alguien, yo me siento segura. En ese aspecto como candidata, como ciudadana siento la inseguridad día con día, como cualquier persona que vive en cualquier colonia del municipio, la inseguridad nos ha rebasado aquí en León. Como candidata te decía, yo sentía como después no le debo nada a nadie, estoy bien. Sin embargo, bueno, con todos estos sucesos te puedo decir que ahorita claro que se tiene miedo, sí salimos con miedo de que nos pueda pasar algo, sin embargo estamos convencidos de que no podemos limitarlo ni quedarnos con los brazos cortados, tenemos que seguir el proyecto, alzar la voz y pues con acuerdo que se haga un cambio en nuestro municipio. Te digo, es un tema lamentable que sí se exige a los niveles de gobierno que actúen de una manera pronta, que se investigue también las causas o al responsable de los hechos. El día del debate de la Coparmex de Jóvenes, que fue a través de Zoom, pues pues nos dieron la noticia justo estando en este debate, me generó la verdad un, pues no sé, una sensación muy extraña, se siente horrible hasta saber que puede ser tú el siguiente que como candidatos nos sentimos inseguros y pues sí es exigir a los niveles de gobierno que pues tengan mayores protocolos de seguridad y pues no podemos seguir viviendo unas elecciones con tanta violencia, tenemos que cambiar ese chip, no podemos normalizar la violencia que estamos viviendo en nuestro municipio, en nuestro estado y en nuestro país. Comentas acerca del debate, ya has estado en varios debates, en frente has tenido candidatos con una larga trayectoria política que son, ellos son políticos de los que hablas, de los que ya tienen muchos años, de los que son los de siempre, que han buscado una candidatura por una vez, han brincado de puesto en puesto, son gente que tiene mucha experiencia política, incluso también experiencia de gobierno, ¿cómo te has sentido en frente de estos viejos lobos de mar contendiendo por una candidatura? Fíjate que pues no me siento ni menos ni más, yo soy de la idea de que los jóvenes tenemos las capacidades, aptitudes y cualidades para poder gobernar, para poder generar políticas públicas, incluso yo lo manifesté un día, creo que como jóvenes podemos hacer inclusive mejor el trabajo que los que están actualmente, muchos hablan de la parte de la experiencia, yo estoy de la idea de que todos somos importantes dentro de una sociedad, chicos, medianos y grandes, con años de experiencia y los que tienen ideas frescas, todos somos un complemento dentro de un gobierno, pero realmente yo cuestiono esa parte, cuando dicen, es que no tienen experiencia y de qué les sirve tanta experiencia a todos estos políticos de siempre, si las condiciones de vida de nuestros ciudadanos son las mismas, o sea, de qué les sirven tantos años si no generan nuevas propuestas, nuevas formas de hacer política, o sea, de nada sirve si no hay voluntad también para realizar un cambio y sobre todo para el común de la gente de aquí de nuestro municipio. Tú formas parte de una estructura política, que es el PRD, el PRD no está en sus mejores tiempos en este momento, sin embargo es de las fuerzas históricas y representativas de la sociedad, ¿cómo poder trasladar tu manera de ver las cosas, tu ideología, lo que me expresas, a una estructura que sí es vieja? Fíjate que lo que es el partido, la ideología, las bases, a mí me convencieron, es por eso que estoy en este partido, sin embargo te puedo decir que hubo una reestructuración tanto a nivel federal, a nivel estatal y aquí en lo municipal, en donde pues se reformó totalmente, dieron apertura a los jóvenes y el claro ejemplo es que en muchos municipios de nuestro estado, los que están contendiendo por alcaldías y de los municipios más importantes son jóvenes, entonces yo hablo del ejemplo. O sea, realmente ahí se ve cuando hay una estructura totalmente distinta, si bien el partido es viejo, pero las personas que ya estamos dirigiéndolo somos otros rostros, somos jóvenes en su mayoría y eso es precisamente lo que queremos, darle esa frescura, ese relevo generacional, no tanto un partido político sino un proyecto, yo lo veo más que algo partidario, un proyecto social, como jóvenes que va más allá de unas elecciones. No sé, ¿hay algún tema en específico que quieras abordar en este momento para comentarlo a la sociedad, para expresarlo, que quizá no hayas tenido oportunidad en algún foro? Claro que sí, bueno, comentarte que en las campañas políticas tenemos que ser congruentes en lo que decimos y lo que hacemos, es una frase que he dicho mucho durante este proceso electoral, el claro ejemplo está en el tema de pandemia, muchos de los partidos políticos les ha ganado el egocentrismo de tener gente detrás, les ha importado más el voto que la salud de los groneses. Creo que tenemos que ser congruentes, no exponer a las personas y hacer una campaña digna, de calidad. El hecho de traer tanta gente detrás no significa que tenga las mejores propuestas o el mejor proyecto. Creo que el contenido está bastante claro en los debates, en las propuestas, en las entrevistas que nos permiten exponer las las problemáticas y las soluciones que nosotros vemos para los temas. La gente tiene que, este 6 de junio tiene que salir a votar, pero de una manera más informada, que no voten por un partido político, sino por el perfil, por la propuesta, que sea un voto informado, que represente sus ideales, sus valores y toda la visión que quieren para nuestro municipio y pues invitar a todos a que este 6 de junio voten, que nos den su voto de confianza a Paola Aceves al PRD y que juntos, pues hagamos que suceda. Pues ahí lo tiene Paola Aceves, candidata del PRD a la Alcaldía de León. El próximo 6 de junio nos invita a que salgamos a votar independientemente de la decisión que tomemos. Lo importante es que salgamos a las urnas y regresamos el voto. Paola, muchas gracias por habernos solicitado, por platicar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Alberto. Bueno, a toda nuestra audiencia, gracias por su atención. Nos seguiremos viendo en más espacios informativos con mi compañera Carmen Martínez, con mi compañera Doña Jaramillo. Síganos también en redes sociales. Yo soy Luis Alberto Martínez. Hasta la próxima.